¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Wow! ¡Ey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Y miren! ¡Estoy andando en bicicleta! ¡Pero tiene un neumático pinchado! ¡Oh, no! ¡Me encanta andar en bicicleta! ¡Es muy divertido! ¡Oh! ¡Pero no puedo usarla con un neumático pinchado! ¡Hola, Blippi! ¡Oh, hola, Mika! ¡Ella es mi mejor amiga, Mika! ¡Hola a todos! ¡Uh, qué bonita bici, Blippi! ¡Oh, gracias, Mika! ¡Oh, oh! ¡Parece que tienes una rueda desinflada! ¡Sí! ¡Les contaba a nuestros amigos que tengo un neumático pinchado y que no puedo usar la bicicleta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero lo bueno es que estamos aquí en Spoke Paisukul Café en Los Ángeles! ¡Los Ángeles, California! ¡Es un café y una tienda de bicis! ¡Apuesto que alguien podría ayudarte! ¡Wow! ¡¿En serio?! ¡Sí! ¡Wow! ¡Entremos! ¡Sí! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Vengan! ¡Wow! ¡Wow! ¿Así que dijiste que este lugar tiene bocadillos y bicicletas? ¡Sí! ¡Es un café y una tienda de bicis! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hey! ¿Cómo te llamas? ¡Hola! ¡Mi nombre es Dane! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy Mika! ¡Sí! ¡Y yo soy Blippi! ¡Un gusto conocerlos! ¡Oh! ¿Y qué haces aquí? Soy el jefe de mecánicos de bicicletas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Así que arreglas bicicletas? ¡Lo hago! ¡Oh! ¡Eres la persona que necesitamos! ¡Blippi tiene una rueda pinchada! ¡Oh, no! Bueno... ¡Sí! ¡Si me sigues, la pondremos a rodar! ¡Oh! ¿En serio? ¿Puedes arreglarla? ¡Sí, puedo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Esto será genial! ¡Oh! 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 ¡Genial! ¡Muy bien! Sé que tengo todo lo que necesitaremos para arreglar tu neumático pinchado. ¡Sí! ¡Estoy emocionada! ¡Oh! Lo primero que vamos a hacer es poner tu bicicleta en el soporte de bicicletas. ¡Wow! ¡Genial! ¡Oh! ¡Un soporte para bicicletas! ¡Wow! ¡Esto es lo que tienes afuera! ¡Oh! ¡Es cierto! Debe ser mucho más fácil cuando la bicicleta está en alto. ¡Mucho más fácil! ¡Wow! ¡Qué listo! ¿Puedo poner el casco aquí? ¡Claro que puedes! Lo primero que vamos a hacer es quitar la rueda delantera. ¡Wow! ¿Así que vas a quitar la rueda delantera? ¡Correcto! ¡Wow! Vamos a usar esta llave de cruz de 15 milímetros y aflojar las tuercas del eje en la rueda. ¡Wow! ¡Sabe mucho de bicicleta! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es una bicicleta! ¡Pero nadie usará una bici así! ¡Lo sé! ¡Ahora es un monociclo! Luego vamos a tomar una palanca. Ok. Para separar el neumático de la llanta. ¡Ah! Ahí está. ¿Estás separando el neumático de la llanta ahora mismo? ¡Wow! ¡Exacto! ¡Oh! Y así... ¡Wow! ¡Quitamos el neumático! ¡Genial! ¿Puedo ver la llanta? ¡Wow! ¡Mira esto, Mika! ¡Wow! ¡Una llanta de bicicleta sin neumático! ¡Sí! ¡Y es un gran círculo! ¡Sí! ¡Genial! ¡Es muy genial! ¡Y es muy liviano! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hey! Lo siguiente que vamos a hacer es quitar esa cámara que es donde está la pinchadura. ¡Wow! ¡Oh! ¿Así que hay una cámara dentro del neumático? ¡Oh! ¿Puedo verla? ¡Wow! ¡Wow! Así que aquí está el agujero y esto es lo que estaba dentro del neumático. ¡Eso tiene sentido! ¡Wow! ¡Uh! ¡Es blandita! ¡Sí! ¡Es como un globo! ¡Sí! ¡Genial! Aquí tienes. ¡Oh! Ahora, como hemos terminado de inspeccionar el neumático para ver que no hubiera algo atascado dentro de esto o que creara el pinchazo, es seguro poner una nueva cámara adentro. ¡Oh! ¡Ok! Y entonces es solo la cámara la que tenía el agujero. ¡Sí! Y vas a tener una nueva cámara. ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Se ve plana! ¡Sí! Así que esa es como esta, pero nueva. Exactamente. Lo que vamos a hacer es llenarla con un poco de aire para que sea más fácil de instalar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Genial! ¡Miren! ¡Se está inflando! ¡Sí! ¡Wow! Ahora, necesitaremos esa llanta de vuelta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¡Una llanta! ¡Una llanta! ¡Gracias! Y así vamos a poner solo un lado de este neumático sobre la propia llanta. ¡Ok! Y aquí es donde me gusta crear un plato para la cena. ¡Plato de cena! ¡Me encanta la cena! ¡A mí también! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo ahora? Voy a insertar y reinstalar una nueva cámara de aire para reemplazar a la antigua. ¡Wow! Y pueden ver que una vez que está como plato de cena, es más fácil colocarla de nuevo dentro del neumático. ¡Sí! ¡Encaja muy bien! Y ahora vamos a volver a sentar el otro lado de esta manera. Y ahora tenemos una rueda totalmente reinstalada. ¡Sí! Último, pero no menos importante, vamos a poner la presión de aire de nuevo en el neumático. ¡Wow! Este neumático específico llega a 40 PSI o libras por pulgada cuadrada. ¡Wow! ¿Puedo sostener la rueda, amigo? ¡Claro! ¿Mica? ¡Ok! Veamos si podemos sentir el aire que se bombea. ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¿Ahora se siente como un neumático de bicicleta normal? ¡Sí! ¡Se está llenando rápido! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! Y al hacer esto, siempre debes leer el lado de tu neumático primero antes de empezar a aplicar la presión de aire. ¡Ok! Y así no inflarás demasiado el neumático. ¡Oh! ¡Para que no explote! ¡Tiene sentido! ¡Wow! Así es. ¡Wow! Ya se siente como una rueda de bici como todos los demás. ¿Sí? ¡Sí! Y ahora lo es. ¡Wow! Último de vuelta a su lugar. Vamos a reinstalar esto de nuevo en la bicicleta. ¡Wow! ¡Estoy casi listo! Podrán seguir tu paseo. ¡Sí! ¡Sí! Estoy muy emocionado por subir a mi bicicleta de nuevo. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya casi! ¡Wow! ¡Cómo nueva! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Wow! ¡Eres un gran mecánico, Dane! ¡Trabajas muy rápido! ¡Wow! 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 ¿Y? ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Ahora puedo subir a mi bici de nuevo! ¡Oh! Blippi, ¿puedo andar en bici contigo? ¡Oh! Es una gran idea, pero... ¡No tienes casco ni bicicleta! ¡No! ¡No tengo nada! Bueno, la buena noticia es que aquí en Spock Bicycle Café alquilamos bicicletas y cascos. ¡Sí! ¡Mika, puedes venir! ¡No puedo esperar! ¡Oh! ¿Puedo usar ese casco de ahí? ¡Por supuesto que sí! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Aquí tienes, Mika! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¿Y elegimos la bicicleta por allá? ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Vamos! Bueno, muchas gracias, Dane. ¡Por nada! ¡Wow! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Nos vemos luego! ¡Gracias, Dane! ¡Disfruten su paseo! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Vamos, Blippi! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Estoy muy emocionado por ver qué bici eliges! ¡Mira todas estas bicis! ¡Oh! ¡Esa rueda sí que es grande! ¡Wow! ¡Oh! ¡Y esas bicicletas son muy coloridas! ¡Sí! ¡Me gustan estas! Creo que me quedaré con esta. ¡Wow! ¡Mira esos colores! ¡Sí! ¡Y ¡Oh! ¡Verde, amarillo y naranja! ¡Wow! ¡Qué colorida! ¡Wow! ¿Qué hay ahí dentro? ¡Son algunas pegatinas! ¡Mira! ¡Wow! ¡Genial! ¡Dice Spoke Bicycle Café! ¡Es donde estamos! ¿Quieres una? ¡Sí! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Mírala! ¡Ey! ¡Eso me da una gran idea, Blippi! ¿Qué? Tengo otras pegatinas aquí en mi bolso. ¿Quieres decorar tu casco? ¡Es una gran idea! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Vamos a decorar mi casco antes de ir a pasear! ¡Ok! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! Pero dijiste que también tienen comida y bebidas, ¿verdad? ¡Sí! ¡También es una cafetería! ¡Wow! Creo que deberíamos hidratarnos antes de ir a pasear. ¡Es una gran idea! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! ¿Estamos a punto de ir a pasear en bici? Sí, queremos unas bebidas refrescantes antes de irnos. ¡Sí! ¿Tienes algo de agua? ¡Claro! ¡Aquí tiene! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Yum! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Mira todas estas cosas! ¡Wow! ¡Hay muchos materiales para decorar! ¡Sí! ¡Primero decoremos tu casco! ¡Ok! ¡Me encanta decorar! ¡Sí! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Sí! Parece que tenemos algunas pegatinas. ¡Ajú! ¡Uh! ¡Uuuu! Pequeña estrella. ¡Sí! ¿Qué color es? ¿Dorado? Dorado. ¡Uh! ¡Tenemos plateado también! ¡Ok! ¡Uh! ¡Despegamos la parte de atrás! Es un poco difícil de quitar. ¿Qué tal? ¡Uno por aquí! ¡Bien! Voy a poner una aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cinta naranja! ¡Uno de mis dos colores favoritos! ¡Sabía que ibas a elegir la cinta naranja, Blippi! ¡Uy! ¡Estas son unas increíbles pegatinas! ¡Wow! ¡Genial! ¡Wow! ¡Miren! ¡Son criaturas marinas! ¡Wow! ¡Genial! ¿Qué animal vas a elegir? ¡Mmm! ¡Uh! ¿Qué tal este muy divertido delfín? ¡Oh! 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 Y me gusta mucho esta morsa. ¡Wow! ¡Sí! ¡Otro animal que vive en el agua! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Wow! ¿Sabes lo que voy a hacer con esto? ¡No! ¿Qué? ¡Es una sorpresa! ¿Te ayudo a cortarla? ¡Exacto! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! Y observa esto. Ok. La pasaré por este agujero. Luego la voy a sacar por aquí. ¡Wow! Y luego le haré un bonito nudo. Y haré una hermosa cola de cinta amarilla. Así cuando vaya súper rápido, volará en el aire. ¡Eso me parece una gran idea! Tal vez deberíamos cortarla un poquito más. Sí. ¿Qué tal justo ahí? ¿Así? ¡Sí! ¡Ahí tienes! Perfecto. Muy bien. Eso va a quedar muy, muy bien. ¡Oh! ¡Gracias! Y tal vez podríamos tratar de que quede un poco rizada. ¡Uh! ¡Genial! No sé si funcionará con esta cinta, pero es un truco. Ok. Es algo con lo que un adulto podría ayudarlos para hacer un moño. ¡Oh! No está funcionando. No pasa nada. ¡Oh! ¡Sí! Tienes que usar una cinta diferente para eso. ¡Sí! Y aquí hay un marcador verde. ¡Uh! Muy bien. Vamos a hacer algunos garabatos de este lado. ¡Esa es una buena idea! Sí, soy muy bueno dibujando. Ayúdame a dibujar algo. Voy a hacer un gran corazón rosa en la parte de atrás. ¡Ups! Este no es rosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Intentaré con otro. Sí, esa se verá muy bien. Muy bien. Uno de tus colores favoritos. ¡Sí! Ok. Y voy a usar otra cinta. ¡Wow! Va a ser una sorpresa lo que está dibujando. ¡Ja, ja, ja! Un poquito. ¡Wow! Es muy lindo que dibujes eso. ¡Ja, ja! ¿Se preguntan qué es lo que está dibujando? Un corazón azul para mi mejor amigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok. Corté otra cinta. ¡Ja, ja, ja! ¡Se tiene estrellas! ¡Sí! Creo que se verá muy bien cuando vaya muy rápido. Lo hará porque el viento las hará volar. ¡Sí! Muy bien. Ya está. ¿Cómo está quedando? Se ve muy bien. Ok. ¿Crees que se ve bien? ¡Sí! Muy bien. Vamos a probarlo. Ok. Veamos cómo se ve. ¡Oh! Blippi. Este casco se ve fabuloso. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿vamos a dar un paseo? Oh, sí. Vamos. Ok. Volveremos para limpiar más tarde. Así es. Pero ahora vamos a dar una vuelta. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Sí! Este es un buen día para andar en bicicleta juntos. ¡Sí! Tenemos bicis muy bonitas. ¡Sí! Ya bebimos mucha agua. Así que creo que estamos listos. Tengo que ponerme el casco para poder estar muy segura. ¡Oh, sí! Y decoramos mi casco para que se vea muy original. ¡Te ves muy bien, Blippi! ¡Sí! ¡Ey, mira esto! Tengo frenos en mi bici por si necesito parar. ¿Ves? ¡Oh, genial! Se hace así con las manos. ¡Oh, sí! ¡Con las manos! ¡Sí! ¡Oh, mira la mía! ¡Sí! ¿No tengo frenos de mano? ¿No? ¡Sí! Yo freno cuando pedaleo hacia atrás. ¡Así es! Sí, ¿estás lista? ¡Oh, sí! ¡No puedo esperar! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue súper divertido! ¡Wow! ¡Me encanta andar en bicicleta! ¡A mí también! ¡Sí! ¡Especialmente contigo, Blippi! ¡Oh, Mika! ¡Sí! ¡Dos bicicletas para dos personas! ¡Sí! ¡Es muy divertido andar en bici juntas! ¡Oh, qué tal si hubiera una bici en la que dos personas pudieran andar a la vez! ¡Oh, qué! ¡Eso sería increíble! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué? ¡Miren esto! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Esta es una bicicleta tándem! ¡Sí! ¡Miren! ¡Wow! ¡Hay dos asientos en esta bici! ¡Uno, dos! ¡Y también hay dos manubrios! ¡Sí! ¡Este manubrio de adelante es para la persona que dirige! ¡Sí! ¡Y este es para la persona de atrás! ¡Así no se cae! ¡Sí! ¡Wow! ¿La probamos? ¡Sí! ¡No puedo esperar! ¡Muy bien! ¡Dos personas, una bicicleta! ¡Aquí vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Fue muy divertido andar en bicicleta contigo, Mika! ¡Sí! ¡Realmente lo fue! ¡Sí! ¡Tuvimos un gran día andando en bici! ¡Sí! ¡Y fue divertido decorar mi casco contigo! ¡Sí! ¡Se ve muy bien! ¡Y me alegra que hayas arreglado tu neumático también! ¡Oh! ¡Gracias, Mika! ¡Sí! ¡Y fue genial que aprendiéramos que tenemos que estar hidratados antes de hacer cosas realmente activas, como andar en bicicleta! ¡Sí! ¡Y andar en bicicleta es genial! ¡Es bueno para el planeta y para el cuerpo! ¡Sí! Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Sí! ¿Me ayudan a deletrearlo? ¡Ajá! B-L-I-P-P-I ¡Plepi! ¡Buen trabajo! ¡Uh! ¡Hey, Mika! ¿Cómo se deletrea tu nombre? ¡Oh! ¡Se los mostraré! Es M-E-E-K-A-H ¡Mika! ¡Guau! ¡Eso fue genial! ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí vamos! ¡Woo-hoo! B-L-I-P-I Vamos juntos ya Vamos a explorar B-L-I-P-I B-L-I-P-I Hay tanto para ver Vamos a aprender con B-L-I-P-I